Bendita eres María, mi alma goza en ti y espero cada día que quien en ti confía. Se salvará por ti, oh Madre mía bendita, acuérdate de mí. Graciosa su lapita, el corazón palpita por ir cerca de ti. Bendita eres María, mi alma goza en ti. Y espero cada día que quien en ti confía. Bendita eres María, mi alma goza en ti. 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 Gracias.